Vamos a tratar de hablar un poquito rápido. Gracias por la presentación y por la invitación a la Escuela de Proteína número 18. Y bueno, pues para mí es un gusto poder platicarles un poquito de lo que se ha venido desarrollando en el laboratorio en conjunto con todos los colaboradores con los que estamos trabajando. Y bueno, pues vamos a platicar de la insílipa, la experimental, en el desarrollo de nuevos fármacos y nanovacunas. Este es un esquema muy general de lo que hacemos en el laboratorio. Empleamos herramientas bioinformáticas, empleamos quimioinformática, modelado molecular para obtener información estructural tanto de moléculas pequeñas como de macromoléculas. Y de esa manera, pues diseñamos fármacos, diseñamos vacunas, los cuales después se sintetizan y se llevan a la evaluación biológica. Este es un esquema general o una radiografía de todo lo que hacemos en el grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo multidisciplinario. Y de forma muy general, por ejemplo, cuando uno se focaliza en un blanco, pues lo importante es conocer de este blanco toda la información. Primero, este es focalizarnos sobre un problema, en este caso el cáncer, por ejemplo, pero hay muchos problemas. Hay algunas otras enfermedades crónico-degenerativas como el Alzheimer y muchas situaciones o muchos problemas. Finalmente, pues en muchas ocasiones uno se va acomodando en las convocatorias de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a los términos de referencia que tiene la convocatoria. Nosotros, pues nos hemos focalizado últimamente mucho al cáncer. Desafortunadamente, hay muchos pacientes que tienen este problema y, bueno, pues los gobiernos le han estado invirtiendo para tratar de encontrar nuevas novedades farmacológicas, terapéuticas. Una vez que uno se focaliza, pues en un problema en particular, analiza uno el posible target, que sea un blanco biológico que al ser modulado, pues tenga actividad anti cáncer. Uno, desde el punto de vista de la computadora, desde el punto de vista de informático, pues busca las secuencias, construye modelos tridimensionales, lo somete a una dinámica molecular, obtiene uno diferentes conformeros de esas estructuras tridimensionales, información estructural que después puede uno emplear para diseñar fármacos basados en el talledo, en el blanco biológico. Uno con esta información tridimensional obtiene, pues superficies, regiones de las proteínas, grupos funcionales, distancias interatómicas y una serie de datos geométricos, estructurales, químicos de cargas que permiten diseñar fármacos a la medida. Pero también uno con la información tridimensional puede uno hacer diseño de fármacos basado en estructura del target. Todo esto se hace, pues por computadora, es todo un proceso largo, es un proceso que puede ser un trabajo de tesis de maestría y en algunas ocasiones de doctorado, sobre todo porque los tiempos de dinámica molecular para refinar modelos tridimensionales que no estén en el PDB, pues requieren muchos meses de máquina. Y una vez que se diseñan moléculas, de acuerdo a la información que previamente mencionaba, pues después es llegar a la síntesis de estas moléculas, porque por computadora uno puede tener una serie o una infinidad de muchas ligandos, pero lo importante después es llegar a la síntesis química y sobre todo después es llegar a los estudios preclínicos correspondientes, porque una de nuestras metas que hemos tenido en nuestro grupo de trabajo pues es llegar algún día a resolver problemas, o sea, llegar a las fases clínicas, si es con algún anticancer, si es con algún fármaco que tenga que ver con actividad anti Alzheimer, entre algunas otras temáticas que hemos estado desarrollando, pues la intención algún día es llegar a las fases clínicas y de esta manera, pues encontrar mejores opciones terapéuticas. Esta es una radiografía ya muy general de lo que hacemos desde el punto de vista insílico. Es un esquema que nos muestra, bueno, pues por un lado la obtención de la estructura tridimensional de la proteína, puede ser construida, puede ser obtenida del PDB, puede ser refinada por dinámica molecular, de esta podemos usar diferentes PDB, diferentes snapshots, por otro lado podemos tener la información del ligando y con estos dos datos, tanto del ligando como de la proteína, pues se hace acoplamiento molecular, se tienen energías de unión, se tienen modos de unión, también de los ligandos se pueden obtener algunas propiedades ADMED, ADMED es absorción, distribución, metabolismo, excreción, también se puede predecir propiedades fisicoquímicas, desde el punto de vista informático y informático se pueden también predecir propiedades toxicológicas, todo esto que aquí les estoy mostrando, pues finalmente son con análisis computacionales, que después con toda esta información, cuando hablamos de miles o de millones de ligandos, pues países de componentes principales y hacer análisis de flujo a gran escala para finalmente tener un score final y seleccionar a los mejores de acuerdo a todo el tamizaje incílico que se aplica, entonces este es un esquema general y bueno, pues a manera de una propuesta sencilla, pues uno puede diseñar millones de ligandos, hace uno un tamizaje por acoplamiento molecular, por propiedades ADMED, puede uno refinar con dinámica molecular y finalmente llega uno con los 10 o los 5 mejores para síntesis química y evaluación biológica. Este es un esquema de las histonas desacetilazas, las histonas desacetilazas juegan un papel muy importante en la epigenética y se ha mostrado que al inhibir algunas histonas desacetilazas, pues eso hace que tenga actividad anti cáncer vía apoptosis. Nos hemos focalizado mucho entonces en inhibir a las histonas desacetilazas para mantener acetiladas a las histonas y de esa manera que el DNA quede expuesto y entre en algunos factores de transcripción que favorezcan la expresión de algunas proteínas que hacen que la célula vaya a apoptosis. Este es un esquema donde es uno de los compuestos que de aquí salieron. Finalmente, hemos tomado el ácido alcohó como un núcleo base para hacer una serie de derivados arílicos. Hicimos una familia numerosa y a partir de este diseño que hicimos, generando varios ligandos, logramos obtener algunos promisorios después de todo el tamizaje en sílico como el esquema que les había mencionado previamente y este es uno de los compuestos más promisorios. Este compuesto que aquí estoy señalando finalmente fue sintetizado, además de los otros, caracterizado por resonancia magnética, masas y todas las técnicas de caracterización. Pero sobre todo este compuesto logramos ensayarlo porque nosotros tuvimos algunos problemas de hidrosolubilidad y este fue sobre el que nos focalizamos, sobre todo porque logramos ver que era mucho mejor que el ácido valproico. El ácido valproico es un compuesto que se usa para enfermedades mentales, pero también se ha venido empleando como un modulador de epigenética y se ha encontrado que tiene actividad antiproliferativa en células de cáncer. Entonces nosotros logramos observar que nuestro compuesto pues le gana con mucho al ácido valproico y de esa manera pues nos focalizamos mucho en este compuesto. Es un compuesto que ya lo tenemos, de hecho el INPI ya nos aceptó la patente y pues le estamos explorando algunas otras cosas, estamos viendo su mecanismo de acción, parece que es un modulador de una proteína que se llama HMGB1, es una proteína que está acetilada y desacetilada y pareciera que este compuesto inhibe a la proteína que tiene que ver con la desacetilación de esta HMGB1 y esta HMGB1 cuando está acetilada pues por algunas vías por ahí poco claras todavía se ha mostrado que lleva a la célula apoptosis. Nosotros aquí logramos mostrar que en presencia del compuesto pues se favorece la acetilación de esa proteína y entonces pues son uno de los primeros esquemas que nos están sugiriendo que efectivamente nuestro compuesto es inhibidor de la histona de esa acetilasa y por lo tanto hemos hecho ensayos ya de inhibición in vitro sobre la histona de esa acetilasa además de hacer también estudios de acoplamiento y de dinámica molecular, hicimos pues estudios de inhibición in vitro y logramos ver que este compuesto inhibe de forma muy satisfactoria o de muy buena afinidad a la histona de esa acetilasa 1. Entonces esto checa muy bien con lo previamente mencionado porque además logramos mostrar que efectivamente también en estas células que son células de cáncer cervicuterino pues logramos ver que la HMGB1 tiene un patrón de acetilación en presencia del compuesto y esto posiblemente debido a la inhibición de esta enzima y es que les decía en la literatura se ha mostrado que la histona de esa acetilasa 1 pues juega un papel importante en la desacetilación de HMGB1 y pareciera que ese es el mecanismo de acción. Estos ya son datos finalmente experimentales ya de inhibición pero también les decía tenemos datos complementarios de estudios en sílico para tratar de mostrar cómo este compuesto se acopla muy bien a esta histona de esa acetilasa 1. Y bueno, una vez que tenemos esos ensayos ya sugestivos y confirmados ya experimentalmente de inhibición de esta histona de esa acetilasa pues nos hemos ido a algunos otros estudios preclínicos. Hemos explorado también si este compuesto se metaboliza y pareciera que al ser puesto en microsomas de ratas se logra generar un metabolito que se llama M1 y ese M1 al hacer masas, espectrometría de masas logramos ver que es un compuesto que tiene un hidroxilo adicional lo cual no sabemos todavía claramente si está en una posición para este alcohol o meta a este alcohol aunque los predictores sugieren que de acuerdo a la intensidad es más esta posibilidad la posición que más se favorece es meta a este alcohol entonces hicimos aquí también igual estudios de acoplamiento molecular sobre un citocromo en particular el CYP129 que se sobreexpresa mucho sobre todo en rata perdón, en humano y el equivalente en rata es el CYP1211 hicimos estudios entonces de acoplamiento de dinámica molecular hicimos algunas análisis de predicción de metabolismo y les decía pues de acuerdo a los estudios experimentales pues uno de estos dos alcoholes puede ser el más favorecido y bueno también complementamos con estudios de dinámica molecular posteriormente pues también quisimos explorar cómo estaba la farmacocinética hicimos una absorción vía intravascular una vía intragástrica vía intraperitoneal y de esa manera pues logramos sacar sus parámetros farmacocinéticos de este compuesto tiene una vida media mucho mejor que el ácido valproico tiene una constante de absorción rápida y también tiene pues cierta distribución en algunos tejidos logramos ver que mayoritariamente se distribuye sobre todo en hígado entonces tenemos pues algunos ya estudios preliminares de este compuesto que les digo que es un compuesto ya patentado y bueno pues también hicimos otros estudios como de teratogénesis en modelo animal en ratas preñadas y logramos observar que el compuesto no le hace nada a los fetos comparado con el ácido valproico aquí en la diapositiva que estoy yo señalando son fetos que fueron son fetos que finalmente las madres de estos fetos durante la organogénesis durante el desarrollo fueron tratados con el ácido valproico y con el compuesto y como podemos observar el ácido valproico pues causa daños a nivel del tubo neural de forma muy significativa eso está reportado en literatura y aquí logramos volver a mostrar que efectivamente el ácido valproico pues causa esos daños mientras que nuestro compuesto aparentemente no causa daños significativos abajo tenemos algunos otros fetos de ratas que fueron tratadas igual con el ácido valproico y podemos observar pues como hay afectaciones a nivel del desarrollo neuronal a nivel del tubo neuronal pero también a nivel a nivel también pero también a nivel de el crecimiento de los fetos entonces pues con estos estudios nos da pauta que nuestro compuesto además de tener actividad antiproliferativa inhibir a la zona de cesetilasa pues es desde el punto de vista toxicológico más benevolente todavía que el ácido valproico y bueno estamos haciendo algunos otros estudios y tenemos en puerta otros porque nuestra intención pues es lograr que estos compuestos que se diseñan por computadora pues algún día lleguen al mercado lleguen a las fases clínicas pero bueno pues se requiere todavía hay una serie de estudios adicionales preclínicos en nuestro grupo de trabajo pues seguimos también este en conjunto con otros estudiantes y colaboradores diseñando más ligandos por aquí desarrollamos una serie de ligandos inhibidores de zona de cesetilasa 6 y estos ligandos al ser diseñados por computadora fueron después este ensayados experimentalmente obteniendo pues su constante de inhibición su actividad antiproliferativa también en células de cáncer de cervicuterina en este caso y así tenemos otra familia de compuestos que también fueron este diseñados de acuerdo a propiedades estructurales de algunas enzimas como estonas de cesetilasa con el propósito de llegar a dos cavidades una cavidad donde está el ácido hidroxámico donde se encuentra el zinc para calar al ácido hidroxámico y por otro lado esta adición este muy cerquita de donde está el zinc de las estonas de cesetilasas hay cavidades muy hidrofóbicas y también propusimos pues en este tipo de ligandos este agregar grupos funcionales de baja polaridad este grupos funcionales hidrofóbicos para de esa manera pues llegar a dos este subsitios de las estonas de cesetilasas e ir teniendo ligandos que actúen de forma selectiva se hicieron estudios también de tamizaje insílico se hicieron este se sintetizaron los más promisorios se evaluaron como inhibidores de histonas de cesetilasas usando kits y también se evaluó este la actividad biológica en células de cáncer de mama en células de cáncer de páncreas de hígado y bueno este en nuestro grupo de trabajo también hemos propuesto ligandos multitare modulando algunos blancos que tienen que ver con cáncer como receptores estrogénicos de membrana gpr30 proteínas que tienen que ver con apoptosis a nivel de la mitocondria como las del grupo BCL en este caso BCL2 es una proteína muy importante para llevar apoptosis a las células y obviamente pues también este seguir este inhibiendo la histona de cesetilas entonces pues se diseñaron ligandos ya más voluminosos con este un número de farmacóforos mayor para hacer un ligandos multitare también estudios sin sílico y finalmente se sintetizaron los mejores se evaluaron biológicamente este es otro esquema que también en el grupo de trabajo pues se diseñaron ligandos moduladores de receptores estrogénicos nucleares se hicieron los estudios de dinámica molecular acoplamiento estudios de actividad antiproliferativa y bueno pues este considerando la experiencia previa entre diseñar ligandos moduladores de receptores estrogénicos de membrana y nucleares pues diseñamos ligandos bitarget para modular este dos blancos importantes también en cáncer sobre todo en cáncer de mamas hicieron estudios igual en sílico para tratar de buscar el modo de unión obtener interacciones no covalentes obtener datos de delta G y finalmente sintetizar a los ligandos más promisorios y de esa manera pues obtener la IC50 uno de nuestros problemas en nuestros desarrollos ha sido la baja solubilidad por lo tanto hemos echado mano de algunas nanopartículas tipo dendrímeros primero hicimos algunos ensayos para tratar de corroborar si al modificar químicamente estos ligandos mejorábamos la actividad antiproliferativa y bueno pues después de hacer varios cambios aún así no logramos mejorar la actividad antiproliferativa de algunos de estos de baja hidrosolubilidad por lo tanto pensamos en algunas otras opciones porque teníamos pues algunos que no estaban siendo evaluados y por lo tanto migramos o ocupamos algunos nanoacarreadores como dendrímeros esto fue esto de los dendrímeros lo tomamos gracias a un trabajo que se hizo a nivel iberoamericano con una red iberoamericana donde se hizo un proyecto para hacer péptidos anti-BH y bueno pues ahí fue donde nos metimos a los dendrímeros que son este nanoestructuras tipo proteínas sintéticas que pueden servir este para incrementar la solubilidad de drogas para un sistema de liberación sostenida este para tienen muchísimos usos como nano vacunas y nosotros aquí los ocupamos sobre todo para acarrear nuestros compuestos que eran poco hidrosolubles hicimos pues igual estudios en cílico para ver donde se acomodaban en estas nanopartículas estudios también experimentales de caracterizaciones hicimos TEM entre algunas otras técnicas espectrometría de masas porque primero teníamos que corroborarse efectivamente se hacían los complejos fármaco dendrímero para obviamente después llevarlos a la evaluación biológica para esto pues también estandarizamos con algunas moléculas ya conocidas como tipo metrotexate para ver cómo eran acarreados por estos dendrímeros y bueno ese pues es un esquema así general de lo que se vino haciendo para mejorar la hidrosolubilidad de algunos compuestos que no podíamos evaluar biológicamente y que gracias a esta estrategia pues logramos después ensayarlos por ahí tengo este otros documentos que no han excelido en esta ocasión pero que logramos este por fin ensayar nuestros compuestos que eran poco hidrosolubles este es el esquema que inicialmente les mostraba estudios en sílico síntesis evaluación biológica y bueno afortunadamente en el grupo de trabajo hemos logrado la adquisición perdón de un equipo de un equipo HPLC masas y este equipo pues permite ahora explorar desde el punto de vista proteómico metabolómico lipidómico epigenómico y que estamos haciendo bueno en nuestras células inyectamos nuestros compuestos después bajamos nuestras células al equipo y vemos cómo está el patrón este metabolómico proteómico lipidómico y estos son algunos de los esquemas que genera el equipo el equipo genera gigas de datos que después son procesados con software también de quien nos vendió el equipo además de software libre y bueno nosotros podemos encontrar cuando un compuesto es inyectado comparado con otro compuesto pues podemos ver cómo está el patrón de metabolitos incrementado o disminuido y de esta manera pues también tratamos nosotros de ir verificando si efectivamente nuestros ligandos pues tienen el mecanismo de acción que previamente hemos propuesto entonces si nosotros previamente hemos propuesto un blanco en particular y desde el punto de vista ómico vemos que la vía de señalización que se está perturbando es otra pues podemos entonces volver a retomar el target y a lo mejor rediseñar nuevos ligandos para tratar de favorecer la actividad biológica pero en dado caso que corroboremos lo que previamente venimos empleando como target pues entonces seguimos con los estudios en vivo y de esa manera pues tratamos de llegar a las fases clínicas entonces estas herramientas nos están permitiendo complementar este tipo de trabajos que venimos haciendo de desarrollo de fármacos y bueno la otra temática es las nanovacunas por ahí desafortunadamente en el 2009 ustedes recordarán la influenza salieron convocatorias en el grupo de trabajo aplicamos y propusimos hacer este nanovacunas también les decía en el 2014 participamos con una red iberoamericana para un gran para movilidad internacional y aquí nos aplicamos a VIH y de esa manera pues nos dedicamos nosotros sobre todo a buscar epítopes esto fue también gracias a la colaboración con un grupo peruano que tiene amplia experiencia en eso y entonces pues aprendimos a manejar algunas herramientas de predictores de epítopes que después las firmas complementando igual con el modelado molecular con acoplamiento molecular dinámica molecular este es un esquema de toda la estrategia que se hace desde el punto de vista en sílico que puede terminar estos estudios de mecánica cuántica que por ahí al final también hicimos un trabajo donde hicimos un estudio a nivel de mecánica cuántica para ver algunos descriptores versus actividad biológica y bueno este es otro esquema que les muestro esto fue lo primero que empezamos a trabajar con péptidos para sacar péptidos antigénicos de las proteínas de influenza sobre todo de neuraminidasa y de maglutinina en este caso pues eso fue un péptido de neuraminidasa este es un complejo péptido MHC también hicimos dinámica molecular como aquí podemos observar para ver la estabilidad de este complejo péptido MHC hicimos varios estudios de muchas secuencias este depositadas en el GIMBAN para de esa manera tratar de buscar secuencias consenso y sobre esas pues hacer ya los estudios de predicción de pítopes encontrando en esta proteína que es neuraminidasa algunos seleccionando algunos que fueran de superficie los predictores de pítopes generan muchas posibilidades pero después uno en modelos tridimensionales tiene que ver si efectivamente estos se encuentran en superficie hacer el complejo este péptido MHC para tratar de describir las interacciones no covalentes y finalmente viene lo más importante la validación experimental una vez que uno tiene el péptido pues uno lo inyecta en conejos en ratones uno obtiene anticuerpos y luego esos anticuerpos los reta uno con los péptidos y va uno viendo cómo está el reconocimiento péptido este anticuerpo también lo hicimos este con muestras de saliva se hicieron estudios también en pacientes que habían sufrido influenza a ellos pues se les sacaron muestras de sangre también y también se usaron anticuerpos de saliva y se hicieron pues algunos estudios contra los péptidos que nosotros previamente habíamos diseñado en sílico se hicieron algunos estudios también directamente en cultivo celular con el virus para tratar de ver cómo los anticuerpos de los péptidos que esos anticuerpos obtenidos de modelo de conejo este se obtuvieron una vez que se inyectaron los péptidos que nosotros habíamos predicho por computadora y se vio cómo esos péptidos pues protegían contra el daño celular que ocasionan los virus entonces por ejemplo aquí nosotros podemos ver este mucha muerte celular y esto es debido a que la célula no es protegida hacia el virus o sea que el virus pues directamente va dañando la célula pero cuando la célula es protegida con anticuerpos de animales que esos anticuerpos fueron obtenidos una vez que se inyectaron los péptidos que por computadora habíamos diseñado pues pudimos observar que si había cierta protección entonces pues fueron algunos de los estudios complementarios que se fueron haciendo desde el punto de vista experimental y bueno desde el punto de vista de computadora pues una vez que se hicieron los péptidos se hicieron el MHC muchos de los estudios de dinámica molecular que estaban publicados era con el MHC pues sin membrana lo cual le causa muchos problemas porque finalmente pues si son regiones que deben de ir en la membrana al estar sin membrana eso ocasiona que existan cambios conformacionales que pueden afectar el reconocimiento péptido de MHC entonces hicimos estudios ya con membrana también se hicieron algunos otros estudios en el grupo de trabajo donde consideramos la membrana de la célula presentadora de antígenos que es donde está el MHC con el péptido en ese MHC y el receptor del linfocito T y la membrana de este linfocito y entonces hicimos algunos estudios también por ahí con mis colaboradores con mis compañeros y de esa manera pues logramos tratar de decir que este sería el modelo desde el punto de vista insílico todavía más representativo porque aquí usamos datos ya experimentales publicados por otros grupos de trabajo y bueno este es otro esquema también de epítopes que fueron se hicieron las predicciones por computadora aquí se hicieron epítopes híbridos donde se pusieron algunos linkers con el propósito de tener un margen de protección más amplio ¿por qué? porque pusimos epítopes en este caso siguen siendo de influenza de neuraminidasa con hemaglutinina y fuimos haciendo una serie de combinaciones hicieron estudios también en sílico estudios experimentales y bueno fue en general lo que vinimos desarrollando para influenza por otro lado pues les decía nos dedicamos al VIH sobre todo nos dedicamos a una proteína que está en superficie del VIH que es la GP120 esta proteína aquí la estoy señalando lo que estoy marcando es el virus lo que está acá abajo es la célula inmunitaria el linfocito T que es reconocido por el virus y entonces lo que hicimos es usar esta proteína que es la que se reconoce la GP120 con el receptor de este linfocito y de esa manera al emplear esta proteína pues tratamos de buscar regiones inmunogénicas y de esa manera diseñamos varios epítopes este es un esquema muy general lo que nosotros aquí hicimos afortunadamente en la literatura ya existe el complejo anticuerpo proteína GP120 y lo que nosotros tomamos pues fueron sobre todo las superficies de contacto anticuerpo proteína para tratar de buscar epítopes en esos en esos complejos proteína anticuerpo una vez que nosotros los encontramos bueno pues estos epítopes fueron después los péptidos fueron comprados se administraron en ratones vía nasal se hicieron complejos péptido pero este en este caso también estos péptidos fueron acomodados con dendrímeros para después hacer caracterización por microscopía de fuerza atómica y también una vez que se administraron en los ratones pues buscamos anticuerpos y pues una sorpresa interesante fue que encontramos anticuerpos en la mucosa vaginal y pues eso es algo interesante porque sabemos muy bien que una de las vías de transmisión del VIH pues es por vía sexual entonces nuestros epítopes tienen la capacidad estos que se lograron encontrar de generar anticuerpos a nivel vaginal y eso pues tiene una gran ventaja porque pues ya decíamos esa es una de las vías de transmisión del este del VIH este es un modelo general de cómo se inyecta este el epítope va con una nanopartícula que ocupamos tendrímeros pero también por ahí hicimos algunos otros ensayos con este péptido nanopartícula de oro que es un trabajo que tenemos por ahí pendientes de publicar este es otro esquema muy general de lo que previamente les platicaba tenemos el anticuerpo la proteína GP120 hicimos una disección al nivel del contacto anticuerpo proteína para seleccionar varios epítopes de los cuales finalmente nos quedamos con algunos que cumplían con ciertos criterios que estaban en superficie que eran altamente inmunogénica de acuerdo a los predictores hicimos un complejo con el dendrímero para finalmente el dendrímero pues este protegerlo pero también vimos que las nanopartículas juegan un papel importante en un fenómeno que se llama transitosis entonces cuando tú haces un complejo de un péptido con una nanopartícula por ejemplo tipo dendrímero pues además de que esta nanopartícula lo va a proteger de proteasas de óxido reducción también puede ayudar en el fenómeno de transitosis y hacer que el péptido pues pueda pasar barreras pueda pasar membranas biológicas y llegar pues incluso al proteosoma y acomodarse en el MHC después de ser procesado en caso de los péptidos virales por computadora pues se hace toda la descripción de interacciones no covalentes pero todo esto una vez que se hace por computadora hay que caracterizarlo experimentalmente se caracterizó por espectrometría de masas resonancia magnética nuclear microscopía de fuerza atómica y finalmente esos complejos péptido dendrímero pues fueron después inyectados en ratones y medimos cómo estaba la densidad de anticuerpos esos fueron algunos de los estudios en sílico para hacer ese complejo péptido dendrímero hicimos también unos estudios que le llamamos estudios de dinámica molecular de difusión donde pusimos el dendrímero pusimos los péptidos y fuimos viendo cómo en relación al tiempo estos péptidos se iban anclando a los dendrímeros entonces aquí hablamos a tiempo cero digamos y después conforme iba avanzando la dinámica molecular pues se iban anclando estos péptidos de la dinámica molecular pues se pueden obtener muchos datos como radio de giro rmcf rmd rmcd entre algunos otros datos este es otro esquema donde les decía pusimos a los péptidos pues de forma aleatoria en distintos lugares todos encerrados en una cajita cos este es el dendrímero y conforme pasaba el tiempo pues esos péptidos se iban adosando al dendrímero y por lo tanto pues eso nos hace pensar que efectivamente ese complejo péptido dendrímero sí se da lo cual después pues caracterizamos por espectrometría de masa les decía espectrometría también este de electrospray también este hicimos este microscopía de fuerza atómica para ver estas nanopartículas y aplicamos resonancia magnética nuclear pero finalmente esos complejos péptidos de enrímero fueron ensayados en modelo en vivo para tratar de ver pues la capacidad de generar anticuerpos de esos péptidos y bueno les decía hay otras nanopartículas este como toxina de cólera como nanopartículas de oro este por ahí tenemos unos trabajos pendientes de los resultados que todavía no hemos publicado y igual hicimos lo mismo con esas nanopartículas medimos este anticuerpos y este es uno un estudio que hicimos para sacar descriptores mecánico cuánticos aquí usamos péptidos ya reportados de literatura del VIH y lo que hicimos pues fue meter los péptidos este a ciertos este análisis de mecánica cuántica obteniendo pues sobre todo energía somo-lumo y de esa manera pues hacemos hicimos un estudio tipo relación estructura-actividad para tratar de ver cuáles eran los mejores descriptores y de esa manera seleccionar cinco péptidos promisorios aplicando esos descriptores mecánico-cuánticos pero ahora este nuestros péptidos que nosotros previamente habíamos también este por computadora diseñado y bueno pues todo esto es gracias a toda una red de colaboradores en el grupo de trabajo este que sin ellos esto no es posible finalmente pues ellos son este un apoyo muy fuerte que hace que esto que les estoy platicando sea una realidad y bueno también esto pues es gracias a todos los apoyos que hemos tenido tanto del gobierno federal como de algunas instancias como la fundación Miguel Alemán como la red iberoamericana CITED y pues este seguimos actualmente desarrollando algunos otros proyectos ahorita tenemos un proyecto con Francia tenemos otro proyecto con el Reino Unido y bueno pues este no me queda más que darles las gracias por su atención y si tienen alguna pregunta este pues estamos aquí a la orden este cualquier cosa la doctora Martín en mi correo electrónico si quisieron este un poquito más de información sobre lo que acabo de platicar pues muchas gracias por su atención si hay preguntas adelante por favor o que que o o o o o Hola. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos, perdón. Ok. Muchas gracias, dije, ya los dejé dormidos. No, es un micrófono. ¿Escuchó la pregunta? ¿Mande? ¿Escuchó la pregunta? No. Sí, ven para acá, por favor. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenos días. Muchas gracias por su presentación. Tengo un par de preguntas. La primera es en relación con la desacetilasa de histones. Las moléculas que evaluaron tienen alguna selectividad sobre alguna de las isoformas de la desacetilasa. Y en caso de que sí, esta selectividad se puede evaluar vía docking. Es decir, con un docking yo puedo dirigir para que sea selectiva hacia una de las diferentes isoformas. Y la otra pregunta sería, ¿cómo se manejó el problema de las cargas en el caso del zinc, que es el cofactor de la desacetilasa? Este, una vez que hicimos el tamizaje por computadora, logramos obtener, sobre todo nos focalizamos en las zonas desacetilasa 8. Al acerto de una familia, este, los más promisorios fueron los que yo presentaba ahí en la diapositiva. Este, pero finalmente ese compuesto, una vez que nosotros hicimos los ensayos de actividad inhibitoria, resulta que el compuesto es de mucho más afinidad sobre la zona desacetilasa 1. Entonces, pareciera que la computadora todavía le cuesta trabajo, este, decir, o inferir sobre la selectividad de los ligandos sobre un blanco en particular. Yo creo que sí se podría hacer, pero tendría uno que emplear muchísimos datos, este, estructurales, muchas estructuras del PDV, de esa proteína, o muchos snapshots de una dinámica molecular. Entonces, tendría que hacer un trabajo, este, donde si tengo yo diferentes targets, pues tratar yo de buscar, este, sobre esos posibles targets, pues cuál pudiese ser ligando con mayor afinidad sobre eso en particular. Porque nosotros, el compuesto que finalmente diseñamos de forma inicial fue sobre la zona desacetilasa 8. Pero los datos experimentales, sobre todo, este, los que obtuvimos de la acetilación, desacetilación de HMGB1, pues nos sugirían o nos inferían que había otra zona desacetilasa distinta a la 8. Y por lo tanto, este, hicimos el tamizaje sobre la zona desacetilasa 1, la 6 y la 8. Y resulta que el compuesto tiene mayor afinidad sobre la 1. A pesar de que nosotros lo centralizamos o hicimos nuestro diseño, este, en base a la 8, experimentalmente, pues nos dio que inhibe mejor a la 1. Y esto es debido a que la semejanza en los sitios activos de las zonas desacetilasas es muy alta. Se parecen bastante y, sobre todo, las que tienen el zinc. Y sobre el zinc, este, hay parámetros, este, ya recientemente autodógenos, nosotros ocupamos mucho autodógenos y ya hay parámetros para el zinc. Entonces, están considerada la información, este, químico estructural del zinc para hacer los estudios de acoplamiento molecular. Y, pues, este, ya no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Era, no sé, no sé. O sea, ya le he respondido. Ok. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Trey. Gracias. Doctor, hay un par de preguntas de la audiencia que nos sigue en la transmisión. Una de ellas es, ¿cuál es su protocolo de validación para la realización de sus corridas de dinámica molecular? La misma persona pregunta, ¿ha considerado metalofármacos en sus investigaciones de docking o dinámica molecular? ¿Qué desafíos implica incorporar metales como paladio, hierro o galio a estas herramientas? Este, la validación la hacemos mucho, sobre todo, en el acoplamiento molecular. Y en dinámica molecular también, este, hacemos, cuando son dinámicas ligando proteína, metemos, este, algunos ligandos ya conocidos. Para el caso de las histonas de cesetilazas, por ejemplo, está el TCA, que es un inhibidor ya conocido de histonas de cesetilazas. Y entonces, cuando se hacen, este, corridas con nuestros ligandos, que son los ligandos de problema, pues, también vamos metiendo un ligando ya conocido, reportado en literatura. Para que de esa manera, pues, validemos nuestro estudio de dinámica molecular. Además, también, pues, se aplican algunos estudios de análisis, este, estructural en dinámica molecular, como son el RMCD, por ejemplo. Este, para ver si hubo confluencia, si se alcanzó, este, el equilibrio en la dinámica molecular. El radio de giro también, este, ayuda un poquito. Por aquí no veo algunas gráficas. Bueno, aquí tenemos una gráfica del RMCD, del radio de giro. El RMCD es un criterio muy, muy importante, sobre todo, para ver si se alcanza el equilibrio. Bueno, el equilibrio, este, de acuerdo a nuestra experiencia, arriba de 10 nanosegundos en algunos sistemas ya puede ser alcanzado. Pero, bueno, también depende de la complejidad de la proteína. Si es una proteína, pues, de más de mil aminoácidos, pues, necesitamos, este, unas corridas a veces ya de 100 o 500 nanosegundos para alcanzar el equilibrio. Y, de esa manera, pues, usar snapshots o información ya una vez que se alcance el equilibrio. Y nunca hemos metido, este, nuestros ligandos, este, metales. No hemos considerado metales, este, nosotros finalmente, pues, nuestras moléculas no tienen mucha complejidad química. Y muchos de los cambios que nosotros le vamos haciendo a nuestras moléculas es con el propósito de mejorar, este, la afinidad ligando proteína. Con el propósito también de mejorar las propiedades farmacocinéticas. Y, bueno, también con el fin de disminuir la toxicidad. Por ejemplo, aquí podemos observar que los ligandos que, de acuerdo a lo incílico, daban, este, parámetros de toxicidad, este, pues, menos drásticos que el BPA. Experimentalmente logramos corroborarlo. Y, como ustedes pueden observar, pues, no hicimos un cambio muy grande desde el punto de vista químico significativo. Entonces, nuestros diseños, pues, esa es la intención, mejorar la afinidad sobre el target, mejorar sus propiedades farmacocinéticas, buscar ligandos que no sean, este, tóxicos. Hacemos bases de datos desde mil hasta algunas ocasiones se pueden llegar a millones de ligandos. Y, después de todo el tamizaje virtual, pues, se queda uno con los mejores. Y no siempre los mejores se pueden sintetizar. No siempre los mejores resultan biológicamente buenos. Hemos, también tiene un margen de error lo incílico. No, no, yo no soy de la idea de apostarle a lo incílico al 100%. Bueno, finalmente lo incílico, pues, está, está estructurado, este, a base de información experimental. Y sabemos que los datos experimentales tienen una curva gaussiana. Tienen un margen de error y, pues, se entiende que lo incílico, ese margen de error también va a existir. Pero, bueno, por lo menos, este, sí nos va guiando, nos va ayudando a ir tomando decisiones. Y lo experimental es lo que, al final, este, valida lo incílico. No sé si le respondí la pregunta, pero, de todas formas, les digo, pues, por ahí está mi correo o cualquier cosa, pues, podemos tener más comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le haremos llegar el diploma, pues, también vía remota, en electrónico, a su correo. Muchas gracias. Ay, me regalan el video, ¿no? Sí. Para ver que tengo que ir corrigiendo para mejor.